Queridos amigos y amigas de mi comuna, les habla Ricardo Kunstmann-Hott. Quiero dirigirme a ustedes con motivo a las próximas elecciones municipales, y en especial a la reelección del alcalde René Aravena Riffo. ¿Y por qué se los pido? Porque el alcalde Aravena ha hecho muchas obras de todo tipo, como por ejemplo, camino, polideportivo, pavimentación de las calles céntricas que en estos momentos estamos observando, pavimentaciones participativas, la tan soñada escuela Ernesto Pinto, manoseada por tantos años, tres pasarelas y dos más a punto de construir, sin número de caminos rurales, con sus respectivas alcantarillas, canchas sintéticas, etc. Más aún puedo yo decir y confirmar como presidente de la Comisión de Finanza que todas las deudas municipales heredadas han sido canceladas. Y es usted y yo lo sentimos a diario, porque el comercio ya no reclama deudas frente al municipio. Por todo lo anterior y las proyecciones que vienen, como por ejemplo, Costanera de Panguipulli, Cuartel de la PDI y otros, les pido apoyar, respaldar y votar por René Aravena Riffo un próximo periodo. No lo dude, vote H2, vote René Aravena. Les saluda su amigo y concejal Ricardo Kunzman-Hobb.